¡Buenas noches Puerto Rico! Otro capítulo de novela, también el show más pegado de los niños, el show del padrastro Pepe, nuestro invitado, Michael Angelo. Y ahora con ustedes vamos a recibir con un fuerte aplauso, el hombre más pegado de Puerto Rico en la radio y en la televisión. Ahí está, el número uno, Sunshine, Lolaño, míralo ahí. ¡Buenas noches! Ahora, lo último en la avenida, lo del Antrax, el polvito, ¿a quién le han echado el polvito del Antrax ya? Todavía. Pero fíjense, el otro día supuestamente apareció Antrax en el departamento de la familia en Trujillo Alto. Entonces yo me pongo a pensar, ¡guau! La verdad que el Talibán tiene esto bien organizado. Pentágono, Nueva York y Trujillo Alto. Bueno, pero entonces, vamos a analizar, señoras y señores. Vamos a dejar todo esto de la guerra y vamos a reírnos un poquito. Vamos, como dice Rafael José, vamos a darle un tajo a la tristeza. Y vamos para la alegría. Miren, he estado analizando con esto de los mongos. Y esto es increíble, señores. He estado observando. Y ahí, entre ustedes, ahora mismo, hay un mongo sentado. Mírense, mírense. Porque a lo mejor hay mongos encubiertos aquí. Por ejemplo, los que compran hielo. Y el hielo está duro. Y tiran el hielo tan duro y tan duro contra el piso que jajan la bolsa. ¡Esos son! Se ríen porque sé que hay algunos que lo han hecho. Mira, este lo ha hecho, ¿verdad? Tú bien macharrán. Y después está el hielo llegado por todo el piso. Esto es para los caballeros. Los que cuando se pierden, cuando van en el carro, bajan el volumen. ¡Esos son! ¡Son dos! Sí, porque el macho no pide direcciones. Pero nene pregunta que no. Yo sé por dónde voy. Este, ¿verdad? Admítelo, hermano. Muy bien. Los que llaman por teléfono y cuando contestan empiezan. ¿Quién es? No, no, no. ¿Pero quién es? No, pero dime. ¡Esos son! ¡Ojo! Y finalmente redoble y van... Los que se van a las dos de la tarde a los videoclubs a esperar las películas. ¡Esos son! ¡Ojo! No, eso es tan desempleado. Porque el que haga eso no tiene más nada que hacer. Bueno. Bueno. Y... Y señores y señores, ya la semana que viene, vienen. Oficial. Ya llegaron los Sunshine Toons. Vamos a ver el anticipo para que vean los Sunshine Toons. Gracias por chequear el tocino punto TV. Si quieres más, suscríbete y envíanos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.